Dicen que cuando llegan se quedan para siempre, que no imaginas ya una vida diferente a esa felicidad. Dicen que sus ojos tienen alma, que te miran y te hablan, que es rendido a sus pies. Y todo lo que dicen es verdad, todo lo que dicen es verdad. Dicen que su amor es fiel y puro, que es convertirse en uno y te quieren de manera incondicional. Dicen que si sufres no lo haces solo, ellos se quedan a tu lado y te ayudan a olvidar. Y todo lo que dicen es verdad, todo lo que dicen es verdad. Y dicen que cuando el sueño eterno les llega, tu mundo se ve invadido de un infinito dolor. Y dicen que cuando ese sueño les lleva, el vacío se apodera y tú le sigues viendo en cada rincón. Todo lo que dicen es verdad, todo lo que dicen es verdad.